El Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer, Luis Carlos Armento Angulo, cumple un mes de labores. ¿Cuál es el balance de pacientes atendidos hasta el momento? María Fernanda. Sandra, pues a veces son más de 70 pacientes los que han recibido tratamiento en este Centro de Investigación sobre el Cáncer. Son también 350 operarios entre médicos y personal administrativo al servicio no sólo de pacientes de aquí de Bogotá, sino también alrededor de toda Colombia. Se cumple un mes del inicio de labores en el Centro de Tratamiento de Investigación sobre el Cáncer, Luis Armento Angulo. Ha sido muy satisfactorio, ya hoy estamos aquí trabajando un poco más de 350 personas. Desde su inauguración se han puesto en funcionamiento los servicios que ofrece el CETIC en todos los niveles de complejidad. Hemos ya pasado la barrera de los primeros 70 pacientes en estos días de funcionamiento. Y quizás lo más importante es decirles que en cada uno de los servicios hemos ya hecho tratamientos en radiosirugía, en radioterapia externa, en cirugía de alta complejidad. Como lo establece el Sistema de Salud Colombiano, la forma regular para acceder a este servicio es a través de su empresa aseguradora, EPS. El mecanismo es que su EPS lo remita al tratamiento con nosotros. Nosotros hemos avanzado en convenios ya con más de cuatro aseguradores y seguimos avanzando para ojalá poder ofrecerlo a una amplia gama de colombianos a través de sus EPS. Durante el primer mes, el personal del CETIC se ha complacido de recibir no solo a pacientes de Bogotá, sino alrededor de todo el país. Hemos recibido pacientes de Montería, de Villavicencio y de otras ciudades alrededor de Bogotá que hemos podido atender. Las patologías más comunes han sido el cáncer de próstata, de estómago y el cáncer de seno. Y a propósito de este inicio de labores, nuestro sistema informativo conoció de primera mano la historia de ese primer paciente. Se trata de Blaire Jesús, un hombre que encontró en este centro de investigación y tratamiento del cáncer una segunda oportunidad para batallar esta lucha. Soy el primer paciente que llegué a esta clínica y mi nombre es Blaire Jesús Ochoa Zavedra. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Y eso fue un milagro, creo, porque yo nunca llegué a pensar que podía estar algún día aquí en este hospital o en esta clínica tan de alta tecnología que hay. Yo pensé que estaba muerto porque de los dolores que yo traía tan fuertes cuando desperté, tenía tanta gente por los lados que no sabía ni qué era lo que estaba pasando. O sea, aún tenía tristeza y después tanta emoción. Ese ingreso aquí fue por medio de mi EPS, mi EPS, pero yo pensé que la verdad no podía llegar acá porque es que yo hacía unos días había visto esta clínica por televisión, la inauguración, pero yo pensaba que esto era para gente donde llegaban con mucha plata y yo de verdad soy muy humilde. Aquí es un poder muy lindo, todas son muy bellas, todo, mejor dicho es un trato mejor que ni en la casa, créanme, aquí es muy bonito, ¿no? Si le contara todas las cosas que tengo aquí, imagínate que tengo hasta control para manejar, cortinas, luces, todo, todo manejo por medio de control, la cama, todo, esto es un trato muy especial. Y así como soy el primero que llegó acá, soy el primero que tengo que salir victorioso de esta batalla, porque la verdad esto es una batalla muy dura.